¡Suscríbete al canal! 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 Dragon Ball Xenoverse 2 rompe esa línea de exclusividad como era el Android 21 con el Fighter Z se espera que este personaje salga para lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2, de todos modos cualquier noticia, cualquier novedad, cualquier cosa que vaya a salir en Dragon Ball Xenoverse 2 se va a mostrar a finales de este mes con la revista, con la edición de la revista V-Jump la revista V-Jump es la revista japonesa donde salen todas las novedades de los DLCs de todos los juegos del anime de Dragon Ball de todo, en definitiva, de todo entonces, las noticias frescas son esas, hay nueva página de Dragon Ball Xenoverse 2 en la V-Jump en la edición actual en la cual podemos ver al Android 21 sus diferentes habilidades y aún queda el segundo personaje queda descartado, de momento el tema de historia para tu personaje y demás mi opinión en este vídeo es que Nanko Bandai ha hecho un gran trabajo con Dragon Ball Xenoverse 2 pero la cantidad de 10 DLCs la veo un poco excesiva de cara al público si sale un Xenoverse 3 que tiene la pinta de que no todo esto lo tendrían que añadir al juego base saldríamos ganando nosotros pero sí que es verdad que en el décimo DLC se empieza a notar el cansancio de la compañía como que no saben qué introducir no saben si introducir a Android 21 si introducir a Charlotte a Topo no hay historia y la verdad es que todo esto ha sido eclipsado por el Dragon Ball Z Kakarot un juego que yo espero que vamos a jugar aquí en el canal que vamos a viciarnos al Dragon Ball Z Kakarot y que vamos a estar pendientes de ese juegazo que como digo vamos a jugar en Twitch en la versión de PC a full en Twitch y en PC bueno y en consolas en Youtube los trucos los tutoriales y además tenemos una página web en construcción que vamos a lanzar el día 17 de enero de 2020 donde vais a poder ver todas las guías tutoriales noticias todo lo relacionado con Dragon Ball muchas gracias por estar aquí Saiyans una vez más recuerdo el like recuerdo el evento el viernes tenéis que estar en directo conmigo en el Pokémon espada y Pokémon escudo a full viendo el directo del juego porque lo vamos a petar y nada muchas gracias por verme un ratito más quiero que me dediquéis en los comentarios que opináis acerca del DLC de Dragon Ball el 10 si es necesario si no es necesario y como siempre un servidor informándoos de Dragon Ball cuando salga Broly lo veremos aquí en el canal haremos una review de lo que es el vídeo de lo que es el trailer porque me parece también interesante y nada muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima Saiyans chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!